Que no se entierren juntitos uno al ladito del otro Para que miren toitos que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía enredado con el mío en nuestro último reposo Que no se entierren juntitos uno al ladito del otro Para que miren toitos que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos arrullen las dulces notas del arpa Y las canciones de mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra y en una cruz de madera Que nos cuelguen una foto de los dos Abrazaditos con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos navegando en Orinoco La isla de Margarita la recorrimos toita Una semana de agosto entre amigos y parrandas Galerones y joropos La virgencita del valle de la que somos devotos Nos arropó con su manto y el candor que había en su rostro La virgencita del valle de la que somos devotos Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Que nos entierren juntitos en una misma guarida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Y que nos traigan los pajaritos del monte En su piquito florecitas campesinas Que venga de la pradera la suave brisa viajera Con su carga matutina de colores y fragancias De misivas cantarinas Que nuestro padre adorado el que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa que fuiste mi preferida La cosa más importante que me sucedió en la vida La cosa más importante que me sucedió